amigas y amigos muy pero muy buen día a todos feliz día de andar aquí en nuestra tienda favorita saben que está llenándose de mercancía esta tiendita hermosa y pues claro es por estudios festivos que ya se aproximan así que están trayendo un poquito de todo en esta que linda la correa está diferente me siento que ando congelada el día de hoy este es de 22 dólares solamente tiene un compartimento aquí creo que tienen el aire acondicionado muy pero muy frío miren esto me encanta está bien bonita y luego tienen esta náutica que es así material regular 16 dólares por esta solamente tiene un compartimento aquí en la parte de arriba y la correa es así delgadita a ver estas creo que ya las miramos el otro día ya ven que todo el tiempo aquí nos encontramos algo con mucho brillito que es esta sale a 16 dólares y creo que va a ser vegana casi segura pensé que era estimar en pero no no lo es desde esta marca solamente un compartimento y en la parte de arriba a mis amigos me desespera tanto mirar tiradero pero pues que puede hacer uno de ponerse a levantar todo están súper cortos en personal mucha gente enferma y nadie quiere venir a trabajar 15 dólares por esta no como uno que se viene todo atarantado el trabajo a echarle ganas yo nada más me puse una mascarita y vámonos a trabajar 30 dólares por esta y es de pero yo le miro como brillitos si tiene como brillito el material está diferente y por 30 dólares está muy bien ahí ya saben que si les digo alguna cosa rara ignórenme mis amigas ayer en el vídeo la recorte la recorte la recorte y de repente todavía me quedaron cosas que no hacían sentido 30 dólares por esta cierran la parte de arriba no me acuerdo qué cosa dije y no le traté de acomodar mis amigas pero no dije ni modo así que se vaya ellas entienden 22 dólares por esta miren qué bonita está hermosa mira un changuito colgado es una kipling en verde solamente un compartimento es de 25 dólares es cross party hay ropa por todas partes llegó muchísima ropa el día de hoy otra aquí 28 dólares esta tiene cierre en la parte de arriba y parece que aquí tiene otro compartimento está bonita también el material también como que siento como que brilla y que dicen no mayita ya están mirando estrellitas tú miren aquí está esta chiqui en y en 2x 17 dólares se puede usar así o se puede usar como a una cangurera miren de la marca en 20 dólares por esta precio original 75 dólares es así cadenita y luego tiene correr en la parte de arriba al parecer solamente tiene un compartimento ahí dentro y luego que tienen está aquí es que está pequeñita paspar y 35 por esta y solamente cierra con un botón ahí a ver algo de color chocolate a no es chocolate es verde como verde metálico verdad 22 dólares por esta y es de esta marca un compartimento aquí y este aquí de al lado esta la miré ayer pero creo que no se las enseñe miren qué bonita de estimar en 30 dólares por ella trae su cadenita creo que esto es el frente de la bolsa y es así con una correa bien pero bien gruesa bien bonita que bella vamos a colgarla y esto me encanta aquí tiene una blanca de estimar en 28 dólares creo que esto ya la habíamos mirado verdad la correa es así más para ajustable y tiene uno dos tres compartimentos volvieron a llegar estas de la marca algo vienen tres colores y sale a 30 dólares es solamente un compartimento y luego dentro de este compartimento tiene todos estos qué bonita verdad la correa mírenle nada más y alguien dejó aquí este mono azul no sé qué será pero está bien grandote y sale a 20 dólares bien eso está grandísimo y un lugar donde vas compadre creo que por algo lo dejaron ahí el día de hoy llegaron otras bolsitas más como esta en verde de la marca michael quartz correa amplia y luego tiene este solamente 50 dólares esta es a lo que yo les digo que es como material alonadito solamente este compartimento ahí y es y luego una calvin de 70 dólares esta tiene la correa así viene con el monedito incluido y parece que tiene cierre y dos compartimentos con botón a los lados una marca course pequeñita nada más que están bien amarradas aquí mis amigas todas hechas bola esta sale a 90 dólares y luego una seca así de 45 este compartimento y este otro correa ajustable delgadita que otra llegó a ver que no miramos ayer esto lo miramos ayer esta de la marca que es parece que no estaba aquí es de 43 dólares compartimento con cierre y dos con al revés compartimento con botón y dos cierres a los lados tenemos muchos pero muchos días que no miramos a los zapatitos porque estaban muy bajos en mercancía pero parece que iban llegando estos son de 15 dólares y la marca es koala pura son así unas pantufletas bien calientitas se me antojan ahorita 30 dólares por estos en tamaño 6 y estos son cracks miren estos ya rebajados a 24 dólares en 9 y medio son de la marca adidas botines que yo ocupo buscarme unos cuantos parecitos y salen a 22 dólares y la marca de ellos es uniza llegaron algunos nuevos de 9 west que son todos negros con dorado de 25 dólares estos son en tamaño 7 qué bonitos se me afiguran como los 10 algo así ahí tienen otros todavía están un poquito bajos en zapatos siento como que no es lo suficiente 30 por estos de la marca tommy son así y de la marca 10 con plataforma en ocho y medio todos blancos salen a 30 dólares aquí tienen estos tommy que esto llegaron hace tiempo atrás pero se fueron rapidísimo 30 por estos también en ocho y medio de la marca en tamaño 9 salen a solamente 25 dólares y van a estar calientitos bien rico y miren estos tienen como cherries pero en rosadito van a ser van a ser van nada más que el precio no se lo miro por ahí 37 dólares de 9 y medio son así y ya llegaron aquí los sets de regalito este me gusta vean lo grandote que está creo que trae la laseadora la enchinadora y el cepillo a ver en cuántos millones sale 40 dólares como la ven están muy pero muy bien y que tienen estas cremitas que son así y salen al bajo precio de 8 dólares y tienen otras que dicen hands a hope son tres cremitas por 15 dólares como que se me hacen caritas no estas de brits piece también pero estas son pequeñitas en 10 dólares y aquí tienen estas que son dos en 13 igual de la misma marca set de perfumitos 18 por este y este de moon night en 23 tienen esos también y luego todo el set de warm veneno a mi niña me encanta oler a vainilla estos son de 13 dólares miren este viene con los blenders algodón wipes y cotonetes por 13 dólares está muy bien me gusta para mí labiales creo que trae varios son así y salen a 15 las pinturas de la marca opi en 8 otros perfumitos 27 dólares por este de la marca yes y trae cuatro piezas y luego tienen este de calvin y otro de white diamond se me fue la onda poquito este es de 40 dólares el de white diamond ahorita los acomodamos es de 35 dólaritos miren estas sudadritas que llegaron de la marca barbie salen a solamente 13 dólares que bonitas me encantan y están bien pero bien suavecitas miren aquí tienen otras con flores en anaranjado también bien suavecita por 13 dólares como la misma otra de barbie pero esta es en gris me gusta más la otra 15 dólares por ella mucha que dice basten o ciudades así en 11 dólares esta otra también el color me encanta 10 dólares mis amigas creo que aquí los voy a cortar el vídeo la verdad no me ando sintiendo nada bien creo que me excedí viniendo al trabajo 12 dólares por esta miren esto de new york city me encanta andar aquí pero sí como que como que tengo que descansar poquito 13 por esta bien hermosa y bien suavecita también a ver esta de prats ya la miramos la vez pasada del cringe y nos vamos nos vamos ya saben que mañana si me siento mejorcito les hago el vídeo más largo ya saben que son los días que me salgo a mirar de pata de perro por las calles así que entonces nos miramos ok hasta la próxima amigas que la eternidad bendiga adiós adiós y Gracias por ver el video.